Comenzamos con 353 votos a favor y 134 en contra. El Congreso mexicano aprobó la reforma energética promovida por el presidente Enrique Peña Nieto. Iniciativa que desde su presentación en agosto pasado recibió el rechazo de distintos sectores sociales. Eduardo Martínez nos tiene los detalles de esta jornada histórica. Rangel Espinosa José. Fueron horas de incertidumbre para los integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional Morena, que desde afuera de la Cámara de Diputados seguía la votación de la reforma energética. Moreno, Árcega, José y Fibro. Se dicen tristes y decepcionados de los diputados que aprobaron las modificaciones constitucionales que abren al capital privado nacional y extranjero un sector estratégico para la economía del país. Es un golpe muy fuerte, primero como identidad de mexicano, porque traíamos siempre como un orgullo del mexicano que nuestro petróleo era de la nación, La mayoría conformada por los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, Verde Ecologista y Nueva Alianza cambió los artículos 25, 27 y 28 constitucionales para permitir la supuesta modernización de la industria petrolera. Ricardo Villarreal García, PAN, a favor. Colectivos sociales que rechazan el paquete de reformas estructurales del gobierno aseguran que continuarán dando la batalla para reducir los daños que éstas podrían provocar. Se debilita la balanza de divisas de nuestro país, pues el petróleo ha sido el principal instrumento para obtenerlas. Sobre todo porque ahora los más de 100 mil millones de dólares que al año genera la industria del petróleo deberán compartirse con las grandes empresas transnacionales. Yo quiero que me pregunten. Yo quiero que me pregunten. Yo quiero que me pregunten. ¿Por qué se cerraron refinerías como la de Azcapotzalco? ¿Qué la suplió? ¿Dónde está el Instituto Mexicano del Petróleo del que tanto nos cacarearon en los años 70 y en los años 80? Por su parte, la comunidad artística agrupada en el colectivo El Grito Más Fuerte continuarán recolectando firmas a favor de la consulta popular sobre el futuro de la industria petrolera, eléctrica y gasífera.